Hola, ¿cómo andas? ¿Estoy bien? Sí. ¿Bien, bien o...? Y un poco nerviosa porque es mi primera vez acá en Inamundo. Y me decidí venir porque, bueno, mi fraternidad se llama Fraternidad Virgen de Copacabana. Y bueno, mi coordinadora se llama Doña Delia, que me ha un poco contado qué es lo que era vivir esta experiencia, que es lo que era sentir un poco que era la salla y más bailarlo acá en Inamundo. Y bueno, como ya me contaban, me daban muchas ganas de venir y bailar acá. Y otra porque también quería venir por parte de mi ballet, que también está acá, y también por una parte que era un gran sueño de mi hermana, que era venir acá y bailar en Inamundo, pero no pudo venir este año porque está embarazada. Bien, bien, bienvenida entonces. Gracias. Un, dos, tres. 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 Así que ya no puedo ensayar No me importa Para mí no puedo estar Tu corazón de pesar Para estar aún no conmigo Será por ahora Si no lo compremos No lo compremos Vierja de Copacabana Muchísimas gracias por esta noche Gracias Hola, ¿cómo estás? Todo bien Bueno, para mí fue una bonita experiencia Y muy grande porque Esta es mi primera vez que bailo acá En el escenario de Nina Mundo Y porque también como les decía Que quería cumplir una gran parte Que era el sueño de mi hermana bailar acá Y también para bailar acá Por mi fraternidad y la Virgen de Copacabana Y aquí estamos Otra vez Para ti mi amor Ritmo Posal